Un desagüe pluvial muy necesario que está dentro de la misma zona urbana a esto sumado un barrio muy importante que se terminó de inaugurar a fin de año donde lo que le va a dar este canal es, haciendo del revestimiento como está previsto con una inversión de 23 millones y medio, darle seguridad a todo lo que es el barrio en su conjunto porque tiene las barreras para darle seguridad a los transeúntes y fundamentalmente el canal que va a derivar el agua a la zona baja donde realmente es el depósito final Es todo un revestimiento de un canal que está hacia el costado este del barrio Caldeña que es una zona que antes no estaba poblada Entonces ahora eso nos va a permitir escurrir rápidamente el agua y que, como bien dijo acá el Ministro Julio, nos va a permitir con otra obra que también ya tenemos pensada de readecuación de canales, el escurrimiento y previendo siempre lluvias más torrenciales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!